La vivienda donde pasó sus últimas horas, Ana Rosa quien falleció en un linchamiento en Taxco por ser la presunta responsable del feminicidio de la menor Camila, se encuentra asegurada por parte de la Fiscalía del Estado de Guerrero. En la casa donde alguna vez hubo una puerta y la cual fue derribada para sacar tanto a ella como a sus dos hijos por el caso de la menor de edad, se encuentran dos bandas rojas en señal de precaución. En el patio hay un desorden entre ropa, pertenencias de la familia, así como trastes y comida. Al fondo se aprecia un moño negro y otro sello de aseguramiento por parte de la Fiscalía. El callejón de Florida aún mantiene un ambiente de aflicción y se encuentra en silencio, pareciera que nadie viviera en esa zona habitacional. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.